La palabra la diputada Mariana Morales. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada es importante recordar que nosotros aquí como funcionarios del Estado formamos parte de uno de los poderes del Estado Nacional. En base a eso, con igual jerarquía constitucional que el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que el Poder Ejecutivo subestima totalmente nuestras facultades constitucionales al anunciar un veto anticipado de una ley que ni siquiera ha sido tratada en un primer momento. Por otro lado, considero que somos responsables ante todos aquellos electores nuestros, nuestros ciudadanos que nos han elegido y que nos han puesto hoy en estos lugares para brindarles el mejor trabajo posible nuestro. Sin duda, el bloque, nuestro bloque, ha asumido eso como responsabilidad y como eje de su función. Por eso es que el proyecto de ley que se entable en el dictamen nuestro establece todas las situaciones que hoy marcan como emergencia nacional en nuestro país. marca no solamente la emergencia ocupacional, sino también la prohibición de despidos, medidas procedimentales para que el trabajador despedido tenga acceso judicial, o sea, tenga una protección judicial efectiva. Marca también incentivos para construir nuevos puestos de trabajo. Marca la incorporación de programas sociales al empleo registrado. Hoy en día nosotros sabemos que nuestra Argentina cuenta con un alto porcentaje de empleo no registrado, porque si bien no varían según el oficialismo los resultados, los índices oficiales, es porque sin duda los despidos comienzan por los trabajadores que no están registrados, señor presidente. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad, mediante esta responsabilidad que hemos asumido aquí, de defender a los trabajadores, defender todas las necesidades que nuestro pueblo hoy nos plantea. Si bien también he escuchado con algunos de mis compañeros que las pymes no buscan despedir, sí, sin duda no buscan despedir, las pymes buscan mantener su producción, buscan en todo caso enfrentar a la suba de tarifas, a la suba de la materia prima, que aumenta el costo de producción y que no le permite llegar a realizar su actividad productiva en la próxima actividad. Sin duda, todo eso busca la pymes y lo que nosotros hemos hecho desde el bloque es sin duda representar todas esas necesidades. Yo sin duda desde el norte, desde Santiago, nosotros creemos que proteger al trabajador es lo esencial, pero proteger de manera efectiva. Nuestra ley tiene que modificar la realidad, tiene que realmente afectar con un impacto social inmediato. Eso es lo que considero, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.